La 6ª carrera La 6ª carrera Últimos 200 metros se acortan las distancias Ahora ha pasado al frente la competidora Número 11, se va quedando el 9 Por los palos avanza el 8 Desde el fondo 5, 6, 12 y 4 Últimos metros Van a cruzar 11 con amplia Ventaja Sobre 8, 6 y 9 Que definen el segundo lugar Y cruzaron el disco ¡Viva! 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 Dividendos de 6ª carrera A ganador por la número 11 8 con 30 A segundo 5 con 15 A tercero 2 con 55 Número 8 a segundo 2 con 15 A tercero 1 con 30 Número 9 a tercero 2 con 15 Apuesta exacta 11, 8 91 con 70 Imperfecta 8, 11, 11, 8 32 con 50 Trifecta 11, 8, 9 345 pesos con 55 La doble 12, 11 84 pesos con 40 ¡Viva!